Esteatoda paikulliana Aquí tenemos una esteatoda paikulliana perteneciente a la familia Terididae, también conocida como falsa viuda negra cuyo hábitat se extiende por Europa, Asia y Oriente Medio. Se diferencia de las viudas negras en que éstas tienen marcas dorsales y ventrales. A continuación tenemos a un macho de esteatoda paikulliana. Podemos observar que el patrón de color es totalmente distinto e incluso son más pequeños que las hembras. Los machos a menudo mueren poco después de la reproducción, dejando a la hembra a cargo de la protección del saco de telaraña que contiene unos 200 huevos. Esta otra es una polistes dominula perteneciente a la familia Vespidae. También conocida como avispa papelera europea. Es nativa de Europa, Asia y el norte de África, pero ha sido introducida accidentalmente en América, considerada una plaga en algunos lugares. Habitualmente construye sus nidos resguardados en los techos de construcciones humanas, aunque también se la encuentra en zonas naturales. Así pues decidimos realizar un encuentro entre estas dos poderosas especies. Pues será curioso observar la interacción entre ambos, ya que la avispa posee la capacidad de volar y la araña no ha construido su habitual telaraña donde caza a sus presas. Esta araña es rápida y agresiva. Por lo que en el primer contacto comienza a soltar tela rápidamente tomando la iniciativa, uniendo una de las alas de la avispa con su abdomen. Inutilizando en milésimas de segundo la ventaja de su adversario. A cámara lenta podemos observar como mientras tanto la avispa saca su aguijón, el cual si hubiera alcanzado a la araña esta quedaría gravemente herida. La única arma que posee la avispa no es su aguijón. Ya que estas son carnívoras y también utilizan sus poderosas mandíbulas para atacar. Intentando alcanzar una de las patas de la viuda mientras esta sigue soltando seda. Fijaos bien en la velocidad con la que la araña cubre la cabeza de su adversario. Como si supiera que la única arma válida que le queda son sus mandíbulas. Para después acercarse y asestar un primer mordisco en una de sus antenas. Tras unos instantes la avispa consigue librarse de la tela que cubre su cabeza. Y así comienza a utilizar sus mandíbulas para intentar liberar el resto de su cuerpo. Pero esta telaraña aunque no es tan pegajosa como la que soltó al principio del encuentro. Sigue siendo lo suficientemente fuerte como para mantenerla inmóvil. La araña parece consciente de que la avispa quiere liberarse. Por lo que regresa y la cubre de nuevo con más tela. Atentos porque vuelve y al ver que ahora las antenas están cubiertas de tela. Busca otro punto blando en el que asestar un segundo mordisco para inocular su veneno. El veneno de esta falsa viuda negra no es tan potente como el de la viuda negra real. Por ejemplo la Latrodectus mactans. La picadura de esta paikulliana se asemeja a la de una avispa en humanos. Pero utilizado en sus presas el veneno es letal. Atención a esta increíble imagen. Donde podemos observar que la araña decide atacar la otra antena. Asegurándose de que por momentos su presa deje de resistirse y esté cada vez más débil. Estas avispas se alimentan de frutas maduras. Carroña o insectos que cazan. Aunque también practican el canibalismo ya que comen avispas de su propia especie. Curiosamente se han dado ataques a causa del uso de ciertos perfumes o cremas que perciben como aromas similares a feromonas. Sonidos muy altos a través de las vibraciones o movimientos rápidos o bruscos que perciben como amenaza. Al notar que su adversario tiene la suficiente fuerza como para llegar a liberarse en algún momento. La falsa viuda decide buscar un tercer punto en el que inocular su veneno y las dos forcejean. Pero esta vez parece la definitiva. Esta especie depredadora y las redes tridimensionales enredadas, que ubica generalmente en terrenos inclinados llenos de vegetación, se alimentan principalmente de insectos y otros artrópodos, pudiendo llegar a cazar pequeños reptiles. En la naturaleza estas arañas esperan pacientemente a que una presa caiga en su red, por lo que no tienen la necesidad de volver a alzar su alimento para que otros depredadores no lo alcancen, ya sean hormigas u otros insectos. En este caso comienza a tejer alrededor de la avispa, conservando este instinto natural de alzar la comida. Seguidamente os ponemos el proceso a cámara rápida para que podáis observar lo habilidosas que son estas arañas, pues saben exactamente donde colocar cada hilo y punto, tanto en su presa como en la pared o el terreno para así poder construir lo que necesiten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La falsa viuda negra se corona vencedora y la avispa se convertirá en su alimento, pues ambos contrincantes poseían ventajas el uno sobre el otro, pero esta paikuyana es una experta tejedora. Si te ha gustado el video por favor suscríbete dale like y comparte.